No hay que dejarlos pasar, si es así debemos ya actuar. ¿Quieres ayuda en contra de los de las lejanías? Puedes contar con los elefantes, lo que se necesite. ¡Por favor! Está bien, nos uniremos a su causa. No sé si seamos de mucha ayuda. ¿Qué opinas, Kifaru? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¿Alguien vio a mi Picabuey? ¡Cuenten con nosotros! ¿Y quién está conmigo? ¡Nosotros! ¡Sí! ¡Si seamos de mucha libertad! ¡Una Monocia! ¡Una Monocia! ¡Una Monocia! ¡Una Monocia!